Bueno, buenos días. Tienen que guardar sus celulares, ponerlos en modo silencio o apagarlos, por favor. Hasta el final del acta los prenden. El evento va a ser videograbado. Bueno, buenos días. Buenos días, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Querétaro, les da la bienvenida a todos los participantes en el evento de presentación y apertura de proposiciones correspondiente a la licitación pública nacional LO009-000960-E16-2019 relativa a la construcción del entronque y extó kilómetro 26 más 330 en la carretera federal México 120, San Juan del Río Gilitla, incluye terracerías, obras de drenaje, estructuras, muros mecánicamente estabilizados, pavimentación, obras complementarias y señalamiento en el municipio de Quisquiapan, Querétaro, el cual se realizará con base en lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 59.62 de su reglamento. Siendo las ocho horas con cero minutos, se da inicio al acto de presentación y apertura de proposiciones, el cual será presidido por el ingeniero Juan José Pulido Baños, subdirector de Obras, en representación del ingeniero Efraín Arias Velázquez, director general del Centro SCT Querétaro. A continuación, me permito presentar a los servidores públicos que nos acompañan en este acto. La contadora, Guillermina Soto Niño, subdirectora de Administración. Vienen también por parte del área jurídica de la unidad de asuntos jurídicos, nos acompañan. Su servidor, el ingeniero Oliver González Olís, jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones. Ingeniero Martín Ricardo Licea Mendoza, residente general de Carreteras Federales. Licenciado Mauricio Seco Lambert, por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro. Por la mitad de delegación Querétaro, ingeniero Cristian Librado Vega Valenzuela. Los licitantes que registraron su participación son los siguientes. Constructora y pavimentadora vice S.A.S.B. Ahí van, dicen lo presente. Jaguar Ingenieros Constructores S.A.S.B. Demovial S.A.S.B. Convenio de Participación Conjunta Sánchez Valdés Construcciones S.A.S.B. Maquinaria y Renta de Zacatecas S.A.S.B. Grupo Empresarial de Puentes y Estructuras S.A.S.B. DDC Desarrollo e Infraestructura S.A.S.B. Presente. Consorcio Continental de Infraestructura S.A.S.B. Presente. Construcciones y Terracerías Gocatza S.A.S.B. Presente. Convenio de Participación Conjunta Grupo de Ingeniería y Comercial CERSA S.A.S.B. Prescret S.A.S.B. Y Proyectos Diseño y Mantenimiento S.A.S.B. Presente. Agacel Agregados y Asfaltos S.A.S.B. Convenio de Participación Conjunta G.Ber Construcciones S.A.S.B. Y Constructora Maemar S.A.S.B. Vialidades y Puentes S.A.S.B. Mexicana de Presfuerzo S.A.S.B. Convenio de Participación Conjunta Pavimentaciones y Construcciones Ram S.A.S.B. Asfaltos, Terracerías y Caminos S.A.S.B. Y Urbalam Construcciones S.A.S.B. Nogez Construcciones S.A.S.B. ETSA Construcciones S.A.S.B. Construcción y Electrificación Logística S.A.S.B. IGMA Industrial S.A.S.B. Convenio de Participación Conjunta Ingeniería Civil Rigoli S.A.S.B. Itai Construcciones de Durango S.A.S.B. IGMA Industrial SDSB Grupo Transportador Cruza hay aquí me falta falta SDSB Grupo Transportador Cruza SDSB Convenio de Participación Conjunta Asfaltos, Desarrollos y Construcciones del Bajío MV SDSB y Simpe Asfaltos SDSB Estática SDSB Ingeniería y Arquitectura Carmar SDSB Infracor SDSB Belacor SDSB Pavimentos, Caminos y Obras Civil Pavico SDSB ¿Se encuentran todos? ¿No faltó ninguno? Antes de iniciar la apertura de los sobres y conforme a lo señalado en el artículo 37, fracción 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, agradecerán los licitantes, participantes, designen entre ustedes a un representante que rubricará el catálogo de conceptos, forma 7, carta proposición, formato 07, programa de ejecución y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante en su proposición, formato RCDP. No sé quién designen entre ustedes o quién levanta la mano. ¿De qué empresa vienes? ¿Están de acuerdo los demás que sea de la empresa CERSA? No sé si tengan algún inconveniente. ¿Está bien que sea él? De conformidad con lo acordado por ustedes, el representante del convenio de participación conjunta al Grupo de Ingeniería y Comercial CERSA, SADCB, Prescret, SADCB y Proyectos Diseño y Mantenimiento, SADCB, será quien rubrique los documentos de la proposición conjuntamente con el subdirector de obras. En este momento vamos a iniciar, ah, una pregunta, este, no sé si tengan algún inconveniente de hacer la apertura de manera simultánea. Va, tendrá más rápido o de manera individual. ¿De manera simultánea? ¿Están todos de acuerdo? Ok, entonces vamos a iniciar con la apertura de proposiciones y la revisión cuantitativa de los requisitos. Y nos orden, vámonos, ¿no? Nos vamos con Vice, Jaguar, Demovía, Sánchez Valdés, Grupo Empresarial de Puentes y Estructuras, TLC Desarrollo, Convenio Continental de Infraestructura, Construcciones y Territorias Cocalza, Convenio de Participación de CERSA, Convenio de Participación de Grupo Comercial de Ingeniería y Comercial CERSA, PRESCRE y Proyectos Diseño y Mantenimiento, Agacel, Convenio de Participación Conjunta GVER Construcciones, Vialidades y Puentes, Mexicana de Presfuerzo, ¿lo tienes que decir, no? Y ya después sigue Convenio de Participación Conjunta de Fermentación y Construcciones RAM, A San Martín, y Nogues Construcciones. Vamos a iniciar entonces con la apertura y sacamos la documentación distinta y iniciamos con la distinta, por favor. Así como lo has hecho, estamos cuisimos con los niveles de Atomb tunicaciones, Vamos a empezar con Adolfo liz Ephoz, a día ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién falta? Te levanto la mano ¿Quién falta? ¡Gracias! Siguiente numeral escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentran algunos de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la ley. ¡Gracias! Número 3 escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que en su caso previamente hayan realizado incluyen los supuestos especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra ejecutada. Número 4 declaración de integridad mediante la cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que por sí mismo a través de interpósito a persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones Siguiente numeral escrito en el que manifiesta el domicilio donde éste recibirá toda clase de notificaciones Siguiente numeral escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por su representada retiramos la documentación distinta y la pasamos al área jurídica Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos como propuesta técnica Manifestación de conocer el sitio de los los trabajos ¡Gracias! 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 ¿Materiales y equipos de instalación permanente no aplican? ¿Continental presenta? ¿No aplica? ¿Concanto presenta? ¿No aplica? ¿Celsa Pesqueda y Pedri presenta? ¿No aplica? ¿Adolescenta? ¿No aplica? ¿Operde César? ¿Presenta? ¿No aplica? ¿Expresas? ¿Presenta? Número 3. Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos. ¿Operde César? ¿Presenta? 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 Siguiente numeral, organigrame, currículum de cada uno de los profesionales técnicos. ¿Relación de contratos de trabajo similares a los de esta licitación? ¿Manifestación de que no subcontratará? ¿Manifestación de que no subcontratará? ¿Manifestación de contratos de trabajo similares a los de esta licitación? ¿Manifestación de contratos de trabajo similares a los de esta licitación? ¿Manifestación de contratos de trabajo similares a los de esta licitación? ¿Manifestación de contratos de trabajo similares a los de esta licitación? ¿Verificación de certificación de laboratorio y personal de control de calidad? Siguiente numeral, en su caso, convenio de proposición conjunta, mencionar las empresas que están en el convenio. ¿Manifestación de contratos de trabajo similares a los de esta licitación? ¿Manifestación de contratos de trabajo similares a los de esta licitación? ¿Manifestación de contratos de trabajo similares a los de esta licitación? ¿Manifestación de contratos de trabajo similares a los de esta licitación? ¿Manifestación de contratos de trabajo similares a los de esta licitación? ¿Manifestación de contratos de trabajo similares a los de esta licitación? Presidenta, no se asocia. Presidenta, no se asocia. Presidenta, no se asocia. Retiramos los siguientes numerales. Carta de proposición, en papel membranado, firmada por el representante, verificarse firmada, y el catálogo de conceptos. Numerán 12 y 13. Carta de proposición, en papel membranado, firmada por el representante, verificarse firmada por el representante. Carta de proposición, en papel membranado, firmada por el representante, verificarse firmada por el representante, verificarse firmada por el representante. Carta de proposición, en papel membranado, firmada por el representante, verificarse firmada por el representante. Carta de proposición, en papel membranado, firmada por el representante. Carta de proposición, en papel membranado, firmada por el representante. Carta de proposición, en papel membranado, firmada por el representante, verificarse firmada por el representante. Carta de proposición, en papel membranado, firmada por el representante. Carta de proposición, en papel membranado, firmada por el representante. Siguiente, en papel membranado, firmada por el representante. Gracias. ¿Listado de insumos? ¿Cersa, Presquet y PDI presentan? 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 Agacel presenta Utilidad propuesta por el listante Agacel presenta Agacel presenta Ahí se pueden guardar los celulares Por favor Siguiente Planación de análisis de los costos unitarios básicos de los materiales Agacel presenta 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 Siguiente Lo retiramos y lo dejamos ahí en frente de ustedes Programa mensual de ejecución general de los trabajos Agacel presenta 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 Siguiente numeral, programas mensuales de derogaciones a costo directo de mano de obra, maquinaria y equipo, materiales y utilización del personal profesional técnico administrativo. Agacel presenta, ¿Relación de personal discapacitado adscrito a la empresa? Agacel presenta, ¿No aplica? ¿Debe ser presentada? ¿Debe ser presentada? ¿Ocuál está? ¿Presenta no aplica? ¿César presenta y te de ahí presenta? Agacel presenta, ¿No aplica? ¿Ocuál está presentada? ¿Vistua, perdón, pa? ¿Presenta? Siguiente numeral, ¿Relación de contratos cumplidos? ¿Presenta? ¿No está presentada? ¿Ocuál presenta? ¿No está presentada? ¿No está presentada? ¿No está presentada? ¿No está presentada? ¿Usted está presentada? Agacel presenta. ¿Convención de personal discapacitado? ¿Vistua presentada? ¿Qué está? La evidencia documental solicitada para acreditar los numerales 526 de esta base décima tercera de la convocatoria. Documentos proporcionados por la convocante, el modelo de contrato, formes 7, especificaciones generales, particulares y complementarias, el programa de transparencia y combate a la corrupción formato 19 y lineamientos OCDE formato 20. Documentos proporcionados por la convocatoria. 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 retiramos ya la documentación en cargas masivas los que tengan ahí CD, lo retiran ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias. Nos quedamos hasta... RAM. ETSA, Construcción y Electrificación Logística, ICMA, Convenio de Participación Conjunta de Ingeniería Civil Rigoli, Prefacro, Cruza, Participación Conjunta de Asfaltos, Desarrollos y Construcciones del Bajío MV. Estática, Ingeniería y Arquitectura, Karma, Infracor, Velacor y Pavimentos, Caminos y Obras Civil, Pabico. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Lusa presenta, el simple asfalto de desarrollo infantil del partido presenta, Carmar presenta, Infractor presenta, De la Copa presenta, Código y Martícan presenta. Escrito en el que su firmante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por su representada. Retiramos la documentación distinta y la pasamos al área jurídica. Gracias por ver el video. 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 Organigrama y currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tracor presenta, no aplica. ¿Todos entregaron la documentación distinta? ¿Sí? Las espectáculos nos traen siete. Nosotros nos llevamos pregamos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cuándo? Gracias. 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 Chequen bien los exportes y que se les va a la carta de proposición. Ahorita pasan para ellos. Gracias. ¿Todos son correctos los importes de los dos? Sí. Siguiente numeral, análisis detallado del total de los precios unitarios. Siguiente numeral, análisis detallado del total de los precios unitarios. Siguiente numeral, análisis detallado del total de los precios unitarios. Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción. Siguiente numeral, análisis detallado del total de los precios unitarios. Siguiente numeral, análisis detallado del total de los precios unitarios. Siguiente numeral, análisis detallado del total de los precios unitarios. Siguiente numeral, análisis detallado del total de los precios unitarios. Siguiente numeral, análisis detallado del total de los precios unitarios. Siguiente nominal, lo retiramos, el Programa Mensual de Ejecución General de los Trabajos. Siguiente nominal, programas mensuales, derogaciones a costo directo de la mano de obra, de maquinaria y equipo para construcción, de materiales y de personal técnico-administrativo. Rigolín presenta. Limpea, es parte del S.S.B., 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 es parte del S.S.B. Estática presenta. Carmar presenta. Infracor presenta. Cominio Belagot presenta. Pacor Positar presenta. Siguiente nominal, relación del personal discapacitado adscrito a la empresa. ¿Quién presenta? ¿Qué pasa? ¿Relación de contratos cumplidos? ¿Qué pasa? ¿La evidencia documental solicitada para acreditar los numerales 5 y 26 de esta base 13ª de la convocatoria? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? de áreas particulares y complementarias. Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, formato 19, y lineamientos 11 de formato 20. Gracias. Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, formato 19, formato 19, formato 19, formato 19, formato 19, dos partes. Entonces, vice, ingeniero, jaguar, ingenieros, constructores, y si pueden recorrer lo más, que se puedan por aquí, que puedan más, de Movial, Sánchez Valdés, Grupo Empresarial de Cuentas y Estructuras, TDC, Consorcio Continental de Infraestructura, Gocatza, Convenio de Participación Conjunta, CERSA, ARAC, ahí se pueden traer masillas para que se recorran lo más, que se puedan por aquí, nos quedamos en Anacil, GB, Construcciones, Vialidades y Fuentes, Mexicana de Prescuarso, Convenio de Participación Conjunta, RAM y Asfaltos, Terracerías y Caminos, Nogués, Construcciones, ETSA, Construcciones y Presión Logística, IGMA, Rigoni, RefractOH, CRU, CRUSTA, Así como salen en orden, aparecen en el acta para que se chequen su nombre a la hora de firmar y ya posteriormente pasamos con los de atrás pasamos a firmar en la mesa al final los que contaron ahí de conseguir su registro completamos la lista entonces vamos a dar lectura a los montos de cada empresa la empresa Vice tiene una propuesta de 70 millones 419 mil 288 pesos con 94 centavos 70 millones 419 mil 288 pesos con 94 centavos jaguar y queridos constructores 69 millones 314 mil 18 pesos con 53 centavos 69 millones 314 mil 18 pesos con 53 centavos de Movial SADCB 77 millones 821 mil 987 pesos 4 centavos 77 millones 821 mil 987 pesos 4 centavos Sánchez Valdez Construcciones SADCB 64 millones 506 mil 276 pesos 5 centavos 64 millones 506 mil 276 pesos 5 centavos 5 centavos grupo empresarial de puentes de estructuras SADCB 82 millones 387 mil 162 pesos con 11 centavos 82 millones 387 mil 162 pesos con 11 centavos Desarrollo de infraestructura 60 millones 853 mil 298 pesos con 28 centavos 60 millones 853 mil 298 pesos con 28 centavos Consorcio continental de infraestructura SADCB 56 millones 497 mil 405 pesos con 79 centavos 56 millones 497 mil 497 mil 405 pesos con 79 centavos Construcciones y tracerías local SADCB 91 millones 29 mil 806 pesos con 7 centavos 91 millones 29 mil 806 pesos con 7 centavos Grupo de ingeniería Grupo de ingeniería CERSA 46 millones 726 mil 726 mil 854 pesos con 66 centavos 46 millones 726 mil 854 pesos con 66 centavos Agacel 79 millones 79 millones 32 mil 467 pesos con 6 centavos 79 millones 32 mil 467 pesos con 6 centavos GBR Construcciones SADCB 69 millones 669 mil 442 pesos con 76 centavos 69 millones 669 mil 442 pesos con 76 centavos Realidades y puentes SADCB 52 millones 52 millones 341 mil 589 pesos con 72 centavos 52 millones 341 mil 589 pesos con 72 centavos Me expresa 51 millones 51 millones 232 mil 2 pesos con 98 centavos 51 millones 232 mil 2 pesos con 98 centavos RAM Pagamentaciones y construcciones 85 millones 301 mil 334 pesos con 67 centavos 85 millones 301 mil 334 pesos con 67 centavos los hersentalos los generated 496 richest Aquí la misión Las construcciones tiene una diferencia de entre la forma 7 y la propuesta que están poniendo entonces vamos a leer el déjado el catálogo que es 84 millones 83 millones 164 mil 888 pesos con 29 centavos 83 millones 164 mil 888 punto 29 83 en la carta dice 83 millones 164 mil 684 punto 81 EPSA tiene una propuesta de 65 millones 828 mil 633 pesos con 57 centavos 65 millones 828 mil 633 pesos con 57 centavos 100 59 millones 462 mil 278 pesos 90 centavos 59 millones 462 mil 278 pesos 278 pesos con 90 centavos ICMA Industrial SRCB 67 millones 724 mil 063 pesos con 35 centavos 67 millones 724 mil 63 pesos con 35 centavos ingeniería civil RIGOLI SRCB 66 millones 66 millones 962 mil 912 pesos con 60 centavos 66 millones 962 mil 912 pesos con 60 centavos PREFACRO SSB 55 millones 712 mil 264 pesos con 44 centavos 55 millones 712 mil 264 pesos con 44 centavos GRUPO GRUPO TRANSPORTADOR CRUZA SSB 52 millones 159 mil 213 pesos con 0 centavos 52 millones 159 mil 213 pesos con 0 centavos Asfaltos Desarrollo y Construcciones del Bajío MB y SINPE Asfaltos SSB 63 millones 664 mil 502 pesos con 95 centavos 63 millones 664 mil 502 pesos con 95 centavos Estática SSB 55 millones 672 mil 182 pesos con 20 centavos 55 millones 672 mil 182 pesos con 20 centavos Ingeniería de Arquitectura CARMAR SSB 71 millones 73 mil 975 pesos con 27 centavos 71 millones 63 mil 965 pesos con 27 centavos Infracor 54 millones 804 mil 188 pesos con 9 centavos 54 millones 804 mil 188 pesos con 9 centavos Grupo constructor Velacor 49 millones 874 mil 269 pesos con 51 centavos 49 millones 874 mil 269 pesos con 51 centavos pavimentos pavimentos caminos de obras civiles pavimentos 54 millones 509 mil 773 pesos con 95 centavos 54 millones 509 mil pesos 509 mil 773 pesos con 95 centavos vamos a notar los montos en el acta y le vamos a dar lectura en el caso de Nogueza ahí vamos a poner en el acta los dos montos el de la carta de promoción y catálogo de conceptos que empresa CERSA donde está la empresa CERSA ok ahorita le pasamos los documentos para firmar la carta con 95 centavos de conceptos que la carta se va a dar la carta en el acta y le vamos a dar de conceptos y le vamos a dar la carta y le vamos a dar la carta Gracias. 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 Ahí sí le pueden pasar este Magón las hojas para checar bien los nombres. Que se formula con fundamento lo establecido en los artículos 37 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y en el artículo 62 de su reglamento correspondiente a la licitación pública nacional número LO 009000960162019 relativo a la construcción del Entronque y Extor kilómetro 26 más 330 en la carretera federal México 120 San Juan del Río Gilitla. Incluye tercerías, obras de drenaje, estructuras, muros mecánicamente estabilizados, pavimentación, obras complementarias y señalamiento en el municipio de Tequisquiapa, Querétaro. En la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, siendo las 8 horas con 0 minutos del día 13 de febrero de 2019, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas en los artículos 36, 37 y 39 bis, así como 59 y 61 de su reglamento, se reunieron en la Sala de Usos Múltiples del Centro del Centro de Querétaro, cita en la Avenida Constituyentes número 174 Poniente, Colonia Mariano de las Casas de esta ciudad, Código Postal 76037, las personas físicas y o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de este acta. Preside el acto el C. Ingeniero Juan José Pulido Baño, su director de obras en representación del C. Ingeniero Efraín Arias Velásquez, director general del Centro SCT Querétaro, facultado mediante oficio C. SCT.721.403.054-2019, de fecha 13 de febrero de 2019, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Acto seguido, se procedió a pasar lista de asistencia y recibir el sobre cerrado que contienen las proposiciones técnicas y económicas que presentan los visitantes. Debido a que se solicitaron las propuestas de forma presencial, no es necesario revisar el sistema de Compranet para verificar la existencia y contenido. Se llevó a cabo la apertura del sobre que contienen las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en la convocatoria, y sin que ello implique la evaluación de su contenido. Se informa a los licitantes que los actos de la presente licitación se apegarán al protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, el cual podrá ser consultado en la página de la Secretaría de la Función Pública. Conforme a lo establecido en el artículo 37, fracción 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, y lo previsto en la base segunda, fracción 1, séptimo párrafo de la convocatoria de esta licitación, los licitantes que asisten al acto eligieron al ingeniero Eliodoro Ávila Mejía, de la empresa Convenio de Participación Conjunta, Grupo de Ingeniería y Comercial CERSA SADCB, Prescred SADCB, y Proyectos Diseño y Mantenimiento SADCB. Para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubriquen el catálogo de conceptos, forma 7, carta proposición, formato 07, programa de ejecución y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante en su proposición, formato de RCDP. Asimismo, se consultó a los licitantes que la apertura de los sobres fuera de manera simultánea, el cual por unanimidad votaron a favor. Se informa a los licitantes los nombres de los servidores públicos que participaron en la revisión documental. Ingeniero Arturo Molina Melchor, Ingeniero Andrés Salas Flores, Ingeniero Daniel Morales Valentín, Ingeniero Genaro Moreno Porras, Ingeniero Jonathan Cristian Trejo Cruz, Ingeniero Hugo Fernando Márquez Úñiga, Ingeniero Julio César Ventura Díaz, Ingeniero Héctor Laureano Marines, Ingeniero Neftalí Yáñez Álvarez, Arquitecta Carla Raquel Pedraza Grijalva, Ingeniero Ángel Álvarez, Ingeniero Ángel Álvarez, Ingeniero Ángel 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 Á participantes a las 18 horas con 30 minutos del día 25 de febrero de 2019 para que acudan a esta misma sala donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que el efecto se formule. Con fundamento lo indicado en el artículo 61 penúltimo párrafo del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, la fecha arriba señalada para dar el fallo podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos en la fracción 3 del artículo 37 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Para constancia a fin de que surta los efectos legales correspondientes se replicó y firmó la presenta acta por los que terminaron en este acto siendo las 9.30 horas del día 13 de febrero de 2019 entregándose las copias de la misma indicándose las encuentras en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema Ecomplanet. Se informa a los licitantes que de la presente acta se turna copia la dirección general normativa correspondiente para su conocimiento. Hechos relevantes y manifestaciones que haya lugar, de acuerdo al párrafo último del artículo 60 del reglamento, la empresa Nogues Construcciones S.A.S.B. en su proposición presenta la cantidad de 83.164.684 pesos con 81 centavos incluyendo IVA y en la forma 7 presenta un monto de 83.164.688 pesos con 29 centavos incluyendo IVA. Vamos a imprimir tres juegos, van a rubricar en todas las hojas y al final donde está su nombre van a firmar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.